Mira, espera, espera Oye, ¿no ha cambiado nada? Nadita, nadie Carmen, ¿no ha cambiado nada? A peor la mayoría ¿Tú crees que a peor? Sí, yo creo Oye, sigue igual Se me queda fuera de plato ¿Qué es que se le ve? Bueno, ¿cómo empezó lo de Canal 25? Cuéntame cómo empezó eso, porque aquí te conocieron Aquí fue lo de la tele Bueno, eso fue un estante más grande ¿Y cómo empezaste? Entonces, pues, yo tenía un medio de comercio Y entonces vino uno por ahí se llamaba Juan Díaz Valiente Y yo me dijo de Barrio Valiente Y coño, pues yo me gusta Y nada Y entonces estoy diciendo Bueno, me hace falta 250.000 pesetas Y hacemos una publicidad y tal ¿Cuál? Yo eso no entendía nada Yo lo... El micro se me parecía a un Chupacú Sí Y listo Y es No va a cambiar No va a cambiar Y entonces va a ir para mí Me ha levantado 250.000 pesetas Y se pone con la cámara Y empezaste... Oye, yo recuerdo que empezaste con la cámara aquella que te sentabas con las cintas detrás ¿Te acuerdas? Las cintas Sí, te ponían las cintas ¿Te ponían las cintas? ¿Te ponían las cintas? ¿Te ponían las cintas? ¿Te ponían las cintas? Ah, eso fue más tarde Ya, hombre, pero al principio recuerdo que ibas a la romería con el micro Ah, pero eso fue más tarde ¿También más tarde? No, no, eso fue más tarde Pero, oye, yo te vi tan dígimos 12 Sí, 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 sí A ver, fue hace 15 años Hace 15 años que estuve la televisión y todas las cosas Ahora te voy a hacer una pregunta ¿Tú sabes por qué estás aquí hoy? Pues no, ni idea Ni idea, ¿no? Me llamaron de una chica, me llamó a mi hija A mi hija, a la hija de esta ¿Sí? ¡Se supone! ¡Se supone! Él es muy... A ver, mira, quiero decirte una cosa Oigan aquí, porque yo creo que te van a dar un mensaje importante Me diga Un mensaje ¿Tú quieres oírlo? ¿Quieres escucharlo? ¿Por qué no? Oigan todo lo que sea Yo te voy a pedir ahora Pero yo te voy a pedir Ahora que mires a toda esta gente que está aquí ¿Vale? A toda esta gente que está aquí Francisco, sí Francisco Ah, te quiero muy... ¡Muchas gracias! Bueno Lo que está claro es que todo el mundo te quiere ¿Eh? Que yo creo que está claro que todo el mundo te quiere Te ha ganado el cariño de mucha gente O sea, yo quiero también a todo el mundo Lo sé Y a todo el mundo A ver, la onda Vale Pero ahora te tengo que dar otra sorpresa Oh, padrito No, no Y espérate Que hoy tengo el día enralado Espérate Vaya, vaya, vaya Así que hoy hay alguien aquí que te quiere mucho Carmen Yo en esto no tengo nada que ver Que quede claro Un aplauso para Sensi Murilo ¡Golta! 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 ¡Que te has emocionado! ¡Ay, Dios mío! ¡Golta! ¡Golta! Carmen, tú me haces un favor Tú me dejas a Sensi que se ponga un momento al lado Y tú te pasas para allá Vamos, intercambio que te pego Bien ahí Vale Bueno, yo Yo tengo que decir que Sensi, de ti Francisco no habla más que maravilla No tiene palabras en la boca Nada más que de agradecimiento, de aprecio Y de muchas cosas Y yo creo que ella hoy En gran medida ha querido ofrecerte Este homenaje Con mucho cariño y también públicamente Decirte cosas que creo que tiene en su corazón Y que quiere decirte Así que Míralo a él Porque aquí ya no estamos nadie más sino tú y él Tú hoy has querido traerlo aquí por eso Así que míralo y dile lo que le quieras decir, Sensi Bueno, yo le quiero decir a él Que Que se dé un espacio Para seguir cogido de la mano para llevarle a nuestros mayores Desde aquí A tantas personas mayores que él ha llevado mucho amor Mucho cariño A los enfermos Que era su línea de televisión en la cual él llevaba esas alegrías Que su casa siempre estaba abierta Ese ancho Como nosotros los canarios somos Y decíamos Están nuestras puertas abiertas Y él tenía sus puertas siempre abiertas Nunca había guión Nunca había tiempo Nunca había Yo qué sé Nada Todo lo tenía siempre Y eso hay que agradecerlo Por eso esta televisión Darle su reconocimiento Lo que merece este hombre durante muchos años que hizo Y sobre todo por su esencia personal como ser humano Eso es lo que estamos haciendo hoy Pero Como bien te dije Hoy todavía teníamos algo más ¿Te atreves a aguantarlo? Igual Sí ¿Seguro? Seguro Yo te voy a hacer vivir un momento que espero Espero de corazón Que te llenen mucho Pero mucho, mucho ¿Vale? Porque hoy están aquí para estar contigo Porque te lo mereces hoy Todos y cada una de las personas que componen tu familia Tus hijos Y tus nietos ¡Vamos para la ayuda! ¡Venga! Y abrázame loco Si me está quedando a llorar ¡Venga para ir a darme un abrazo ¡Venga! ¡Venga un abrazo! ¡Vamos! Abrázame un poco Que está que no me hace mostrante ¡Venga! 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 la verdad, nunca mejor dicho, como tú dirías, como tú dirías, te hemos cogido el chavo. Oye, lo primero, quiero decir que tienes una gran familia, porque yo creo que las grandes familias no son las familias que son grandes por números, sino grandes por amor y yo creo que lo más bonito de hoy ha sido que ninguno de ustedes ha dudado un solo instante en estar aquí con él, en venir a verle y que les agradecemos muchísimo que nos hayan ayudado a vivir este momento con él. ¿Tú quieres decirle algo a todos ellos? No puedo. No, ya, ya se ve. Yo, bueno, este es, esto quiero que entiendas una cosa. Yo quisiera casi siempre, un momentito por favor, un momentito, gracias. Yo quisiera decir algo que creo que es importante. Yo trabajo en este medio hace muchos años y creo que cuando trabajas en un medio y en la televisión, por suerte nos lo permiten los medios, porque todos sabemos lo que implica trabajar en este mundo, siempre tenemos la suerte de llegar a mucha, poca gente o de tener algo que a veces enganche con ustedes o no. Yo tengo que decir que desde luego creo que hiciste mucho en ese tiempo en el ámbito de las televisiones locales, alegraste a mucha gente, a mucha gente le hiciste compañía durante muchas horas en hospitales, en sus casas, hiciste muchas cosas para unir a mucha gente y que hoy te merecías este homenaje. Y digo de todos, de todos, no solo de nuestra gente, sino que espero que de muchos, de todos los compañeros que trabajamos en este medio de comunicación, te dedicamos hoy con cariño. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, y ahora, si les puedo pedir que salgamos todos, vayan pasando por aquí. Muchas gracias, de todo corazón, gracias. Vámonos, Francisco. 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 Gracias.